A todos los que han intervenido en la reunión, algunos son más conocidos que otros en el ámbito segoviano y de Castilla y León, a Miguel Ángel de Drylock, con raíces en Castilla y León, verciano de nacimiento, pero ya ha fincado, como muy bien ha dicho, desde hace mucho tiempo en Segovia, siempre en Castilla y León. Muchísimas gracias por tu aportación, tu apuesta por Segovia y por seguir creciendo, innovando, invirtiendo en Segovia. También muchísimas gracias a Pit de VGP, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, sé que entiendes castellano perfectamente, lo estudiaste, es en el mejor sitio. Muchísimas gracias también a Anthony de Sofina, muchísimas gracias por estar hoy aquí también con nosotros, en una reunión que ha sido muy provechosa, y a José Carlos y a María de Asisten, que han sido también parte fundamental y van a ser parte fundamental del proyecto del que estamos hablando. La verdad es que el objetivo de todo esto es, yo creo que lo utilizaba en una expresión, decisiones que transforman la realidad, era una expresión, es decir, la colaboración público-privada, que creo que es fundamental. Allí donde no llega el sector privado, en el que todos creemos, es necesario que haya un primer paso del sector público, y ahí estamos desde la Junta de Castilla y León, pues poniendo todo a disposición. Estamos impulsando el suelo industrial de los Itales, en Bernu y de Porreros, en la provincia de Segovia, son 108 hectáreas aproximadamente, una inversión en torno a 25 millones de euros, que va a permitir que Drylock amplíe sus instalaciones, y que Asisten desarrolle la plataforma logística, que va a permitir, entre puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, podemos llegar hasta los 400 empleos por todos los conceptos. Yo creo que, por tanto, es un buen ejemplo de que la colaboración público-privada se dan los pasos necesarios para que todos consigamos ese objetivo, que es generar oportunidades y poder decir, Segovia funciona, Castilla y León funciona, que es nuestro objetivo. Yo creo que esta declaración que hemos firmado, y que se impulsará en los próximos meses, y agradezco la colaboración de la Cámara de Comercio aquí en Bruselas. Muchísimas gracias por tu hospitalidad y por ejercer de anfitriona, presidenta, muchas gracias. Bueno, yo creo que este es uno de los muchos pasos que estamos dando en Castilla y León. Siempre decimos, ponemos a disposición de las empresas suelo industrial, a bajo precio, en buenas condiciones desde el punto de vista de la energía, energía verde, con buena conexión. También apostamos por las ayudas directas, por dar condiciones de financiación para que las empresas puedan invertir en nuestra tierra, en Castilla y León, y también la apuesta por la internacionalización. Hemos tenido en este viaje ver las distintas posibilidades de inversión y de exportación en el ámbito agroalimentario, en el ámbito de automoción, y hoy en el ámbito de la celulosa, fundamentalmente. Yo creo que esa colaboración público-privada es fundamental, y con esa es con la idea que me quiero quedar yo hoy aquí. Drey Lock es un magnífico ejemplo de cómo en momentos complejos y difíciles hemos estado siempre codo con codo. Habéis apostado por nuestra tierra, nosotros hemos apostado por los empresarios que quieren crear riqueza, quieren crear oportunidades y quieren crear empleo. Y además, nuestro sistema de formación, nuestro sistema educativo genera muchos y muy buenos trabajadores, con una formación que tendremos que seguir mejorando. Y por mi parte, nada más. Yo creo que este es el resumen. Es una magnífica noticia para Segovia, es una magnífica noticia para Castilla y León, es una magnífica noticia, desde luego, para Dry Lock y también para la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.